Tu amor abri la vida 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 No sé qué ha sido, que no sirvió de verdad, porque no me apuestaron. No me importa, si no hay duda que esto viene, pero ya te estás en mi corazón. No te enlizas, 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 no te enlizas. Gloria, 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 gloria. No te enlizas, no te enlizas. Gloria, las luchas sobre París, para más bater, más alta ciudad, no te enlizas. No te enlizas, no te enlizas, no te enlizas, no te enlizas, no te enlizas. Yo te enlizas, no te enlizas, no te enlizas, no te enlizas. Gloria, gloria, gloria. 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 Gloria, gloria.